Y seguimos con más música, nos vamos a arrancar con las canciones románticas Las canciones para todos los adoloridos que nos acompañan esta noche Yo creo que si saben este tema nos van a ayudar a cantar bonito Porque, echa la copita para que vean cuáles compadre Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso de amigo su cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime que... Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo ¿Y dónde está ese mito borracho? A ver cómo canta el renas Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo